...los recursos para que todo el mundo esté trabajando de la mejor manera. Nosotros queremos destacar lo que venimos hablando desde hace un tiempo ahora, la gran predisposición que tiene la gente que está trabajando en el hospital. Nosotros le pedimos el máximo esfuerzo. Creo que se está viendo que desde tanto de la administración como desde la dirección se está tratando de hacer lo que mejor podemos para que este hospital surja, para que este hospital esté bien y de parte del personal estamos recibiendo buena respuesta. Creo que esto es un ida y vuelta. Los estamos escuchando, estamos tratando de organizar los servicios, estamos tratando de brindar mejor atención al paciente que viene, al usuario, con respecto, por ejemplo, a las guardias de pediatría. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que todos los días haya pediatra, haya guardia de pediatría. Si bien sabemos que es una falencia que hay a nivel provincial, falta recurso humano. Acá no es cuestión tampoco de dinero ni de nada, es falta recurso. Hay una buena predisposición también de los pediatras locales que se ofrecieron a cubrir las guardias. Les pedimos a la gente, por ejemplo, hay situaciones en donde, por ejemplo, días el pediatra atiende 80 consultas de chiquitos, más nacimientos, hace sala. Entonces, por ahí, cuando vienen y tienen que esperar, por ahí se quejan y demás. Tengan en cuenta que el hospital, que la gente viene y va a tener una atención. A veces, y hay 30 chiquitos en la guardia, pero arriba hay nacimientos, hay partos, y además, todas las otras situaciones que se presentan, algún chiquito con algún problema más serio de los que están en la guardia, o algún accidente. Así que, también pedimos a la gente esta buena colaboración. Yo creo que hay de todo, pero hay mucha gente que toma la guardia por una consulta más. Y yo no quiero hacer mucho hincapié en esto, pero me parece oportuno que la guardia hay que tomarla como tal. Porque hay mamás que están en los chiquitos, que a lo mejor hace varios días que están con una patología, y ¿qué le pasa? No era tan de urgencia. Yo respeto, yo respeto que vengan, me encanta que hagan la consulta como corresponde, más tratándose de las criaturas, prioridad a nuestros niños. Bueno, bárbaro, pero también seamos conscientes que a veces el pediatra, los otros días, un ejemplo, ingresó una mamá con su chiquito con convulsión, el pediatra tuvo que atenderlo, subir a la sala, medicarlo y controlarlo. Teníamos un solo pediatra. Bueno, se juntó a una sala de espera para la consulta ordinaria, común, digamos. Entonces, es un esfuerzo muy grande que estamos teniendo. Chicos, yo les digo a la teleaudiencia que declaré la emergencia sanitaria en pediatría. Firmé la emergencia sanitaria en pediatría, se la mantení en la provincia. Me quiero reunir con el ministro de Salud de la provincia en breve plazo para que me dé una respuesta. Ojo, no nos olvidemos, Roja no tenía pediatra. Colón no tiene pediatra. Llamé a Junín y me pidieron de Junín, yo no le podía mandar uno de acá. A Recibe me dijo si yo no le prestaba un pediatra. Bueno, me parece que entre todos tenemos que colaborar. No es que nos despreocupamos, no hay pediatra y bueno, total, no, no. Ahora, cuando hay pediatra los fines de semana nos dice, uy, gracias, hospital. Hay pediatra. ¿Viste? Entonces, colaboramos entre todos. Si todos vamos a venir a criticar y el gozo, estamos de más acá.